de la gente, los aplausos de la gente vamos, todos arriba, vengan todos arriba a continuación a continuación a continuación a continuación a continuación me ocurre que mi papá dijo que el reloj del fin si así hace que se va a dar una se va a dar una sea eterno los laureles que supimos conseguir que supimos conseguir coronado de gloria y paz nos juremos con gloria morir nos juremos con gloria morir nos juremos con gloria morir ¡Dibujate bien grande Dibuor! ¡Hoy no entra ninguna! Busca la pata de ahí ¡Sí! ¡Está quieta! ¡Falta quieta! Buena de McAllister ¡Corre! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Escurable! 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 ¡Una pilota! ¡Una pilota! ¡Pase, joder! ¡Dónde estará! El seleccionado de los países de Banco ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien! 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 . Julián . ¡Linda Leo! ¡Linda Leo! ¡Ey Roja! ¡Esa Roja de verdad! ¡El malo está! ¡No jodamos con el aire! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Falta! 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 ¡Falta de Andrés! ¡Saca eso de ahí! ¡Ey! ¡Saca tarjeta! ¡Saca tarjeta! ¡Falta mamá! ¡Déjate de joder! ¡No! 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 El pie sigue terminando el회endo de la balda del tiempo. Se da la hora de la Béjeros para López. Fuerna para el pérdico, se ruben. Fuerte a la mesa, fuerte a la mesa. F álbum de la mesa. ¡Bú! Vamos a Lio. ¡Una! Bien. ¡Se está adentro! ¡Más con cara de roca! ¡Troca, roca! ¡Es falsético! ¡Fuera loca! ¡Miruiz troca por". ¡Vamos! ¡Es adentro! ¡Es adentro! ¡Es adentro! ¡Aventro! ¡Listo así! ¡Mexe! 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 ¡Gol! 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 ¡Sí, no, por sí! ¡No, por sí! ¡Sí! ¡¿A dónde vas, muerto?! ¡Tanto! ¡Tanto, tontica puta! ¡No me vas a tirarte! ¡Ay, boludo! ¡Vamos, Leo! ¡No! ¡No! ¡Pisario! 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 ¡Pisario, bueno,aysolos! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Olé, ole, 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 ole! ¿Eh? ¿Qué tal? ¡Vamos, despacito! ¡Quieta, quieta! ¡Huevo, huevo! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Huevo, si fue a fútbol! ¡No, quétate la juventud! ¡Púntalo, quétate la juventud! ¡Huevo, huevo! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Bad with! ¡Sake en ese! ¡Diú, diú! ¡Papá! ¡No puedo matar! ¡No puedo matar! La respuesta es mucho más alto. La apiación se encuentra, el territorio de la Vekos. ¡Vamos a buscar una noticia en la venga! ¡Vamos a buscar una cera! ¡Vamos a buscar una noticia! ¡Vamos a buscar una noticia! ¡Vamos a buscar una actitud de la venga! ¡Vamos a buscar una�� de pie! ¡Vamos a buscar otra actitud! ¡Vamos a buscar otra actitud! ¡Echalo! 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 ¡No! ¡No! ¡Un minuto! ¡Vamos! ¡La llama, la llama! ¡Uh! ¡Eso es una boludez! ¡Lo que acabas de hacer! ¡Es una boludez! ¡No! ¡No! ¡Eso es una boludez! ¡Eso es una boludez! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Estás jodiendo! ¡Se va a quedar en el comienzo! ¡Eso es una boludez! ¡Eso es una boludez! ¡Ya quedan 30 minutos para hacerlo! ¡Eso es una boludez! ¡Es una boludez! ¡Eso es una boludez! ¡Eso es una boludez! ¡Aperto! ¡ measuring couckt! ¡Eso es una boludez! ¡Preoto son algo! ¡Aperto! 15 minutos del tiempo suena encarga ¿cuánto más la puta puta? ¿cuánto más? Tiene que morar roja roja la puta que te parió no tienes más Los últimos 15 minutos de la noche Levantaron pero lo que han pedido de la noche aquí en Qatar Al ingreso Montiel para Doverera aparece ¡Dale! 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 ¡Fuerto! ¡Dale! ¡La cocha de tu madre! ¡Vamos a poder! 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 ¡Ay! ¡Oh! Así va Montiel, se manda Montiel y viene para arriba ¡Dale a Montiel! ¡La warrantó! ¡Aquilieto Montiel! Lo Hart! ¡Dale a Montiel! ¡iv! ¡Aquilieto Montiel! ¡Me da la noche! ¡Ad Museo Montiel! ¡En el huelante! ¡V! ¡A Alright! ¡V! ¡Vamos a poder! ¡P! ¡A appropriate! ¡V! ¡Qué stock! ¡Eso es a caso! ¡Al chano! ¡Al chano! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Cabajo! ¡Ahhh! 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 ¡Va, no! ¡Va, va, vay! ¿Qué es el suelo? ¡Ala, Luis, un buen chico! ¡Te lo mire acompañando en la mano! Dale, por favor. ¡Después! 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 ¡Vamos! 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 ¡Uuuuuuu! ¡Esta es la última! Tiempo cumplido! ¡Di María, Messi! No lo he costado, ¿eh? Eso, por favor, lo pido ¡Ay, la puta madre! ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡Vamos, adiós! ¡Vamos, divu! ¡Dale, dale! ¡Dale, divu! ¡Vamos, divu! ¡Vamos, divu! ¡Vamos, divu! ¡Vamos, divu! ¡Vamos, divu! ¡Dipus! ¡Andá, anda! ¡Vamos, divu! ¡Vamos! ¡Vamos! Un momento, en esta presión ante la atenta mirada de Messi que 220 marcó el segundo de Penaghi Gala, gala con Topper Así va Messi ¡Gol! Seguid soñando, seguid confiando ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Imana! ¡Diwu se asustió! ¡Diwu! Vamos, 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 meandro Vamos a ponerlo con Sio en la definición que han recibido a París ¡Ponel! ¡Vamos! 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 ¡Simpilo Dibu! ¡Simpilo! ¡Dibu! 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 ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Tira a la tribuna! ¡A la tribuna! ¡Está calado! ¡A la tribuna! ¡Dibu! 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 ¡Vamos! 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 ¡En la última! ¡El pobre dijo que no! ¡Así va Nelson! ¡Dibu! Bien calédito ¡Ele例えば! Es el venido turno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ çıkarado! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Bumbo! ¡Vamos! 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 ¡Poderoso! ¡Vamos! 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 ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Fuerra! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Amahan! ¡Vck! ¡Vale! ¡M'G HARA! ¡Vacuo! ¡Machosa! ¡Ya fue tú! ¡La vimos! ¡Hey cuandoنا escuchó mount ¡Vamos a la Ocaro! ¡Vamos a la Ocaro! ¡Gol! 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 ¡Estamos en la serie papá, vamos! ¡Pámonos en la serie! ¡Vamos a la protección, porque vivimos al estar, para ser campeón!